Salen los participantes de esta prueba, el caballo Paso Alegre está quedando en el último puesto, viene Paso Doble a tomar el primer lugar, Paso Doble adelante, en el segundo se acomoda Italian Prince, en el tercero anda Bellopapi, en el cuarto corre el caballo Nevado, del primer al cuarto unos siete cuerpos, en el quinto viene moviéndose bien por fuera el caballo Ray Horver, luego viene quedando el caballo Deo Yuvante y se quedó Paso Alegre en el último puesto. Paso Doble están recorriendo los primeros metros, Paso Doble dominando Italian Prince, sin embargo lo presiona por fuera, Italian Prince en contra de Paso Doble, Paso Doble está dominando ligeramente el caballo Italian Prince, en el tercero viene pasando el caballo Nevado, en el cuarto Ray Horver, en el quinto el caballo Bellopapi, Italian Prince pasó a dominar la carrera, Paso Doble en el segundo, ya viene Nevado y el caballo Ray Horver acercándose por fuera cuando comienza el giro del último codo, está dominando la carrera el caballo Italian Prince. Italian Prince, Italian Prince adelante, Paso Doble insistiendo por centro de cancha, el caballo Italian Prince con Albarrán, tomó ventaja en el primer puesto, el caballo Italian Prince en el segundo, viene atacando ahora el tordillo Nevado, Italian Prince adelante, Nevado pasó al segundo y trata de acercarse por fuera, en contra del caballo Italian Prince, pero domina Italian Prince, Nevado se sigue acercando, adelante Italian Prince, se reivindica el caballo, ganó Italian Prince en el segundo Nevado. En el tercero Ray Horver, luego Paso Doble con el caballo Bellopapi, Paso Alegre de Oyubanta en el último puesto.